La busca Natalie, cabezazo debe el tramo, le queda reférico a Messi, Messi que elimina muy bien, que bien, que bien es el zurdo, que linda la hizo, Messi, Messi que elimina muy bien, que bien es el zurdo, que linda la hizo, entra en juego más y otra el arquero, que sale tapando a Edo, Messi, 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 Masia, infracción, falta en perjuicio de Messi, no lo pueden parar, eh. Sí, bueno, ya está jugando más suelto, tiene una habilidad de un profesional prácticamente. Ya vamos con la información, el tiro libre para Central Córdoba, que está ganando por un tanto contra cero, el pase cortito de Villarroel, el remato de Messi, la devolución de Edo. Se adelanta Natalie, que quiere tirar desde larga trayectoria, se fue del campo a la bol, vamos con esa información. En cancha número 3, zona A, categoría 86, es final, sobre el final del partido, Jorge Núñez puso el 3 a 1 para Rosario Sur y descontó Sebastián Colman 3 a 2 el final del partido. Rosario Sur y Central Córdoba, perfecto, gracias, entra la pelota, Foray, le quedaba el tramo, y la obtiene bien, Truco, aquí está ganando Córdoba por un gol contra cero, Burúa, el único gol. Por, viene cubriendo la maniobra de Maciotra, por Messi, Maciotra, Pérez, Messi, Messi, lo persigue por ahí, Messi, para Maciotra el anticipo de For, Pérez que deja seguir, el lateral que produce Pérez, la busca Messi. Messi, Leonel Messi, la figura de este Central Córdoba, devolvía ahora con derecha, rebote, en Masia, saque que proyecta Pérez, ahí lucha Natalie, juntamente con Castillo, entropó con juego en este segundo tiempo, ahí está pelota para Castillo, Castillo, tiene tocar, tiene tocar Beltramo, Castillo que intervenía, pero con falta. Ahí saque lateral, para el conjunto Charruga que gana por 1 a 0, Villarroel, devolución de Castillo. Levanta Beltramo, Castillo, Messi, perdón, Messi, no llega, Maciotra. ¿Hay resultados finales, Emilio? En un instante estamos con esos resultados finales del fútbol de primera división, cumpliendo un servicio más para el televidente de Canal 2 de Galavisión. Por, trababa, y llevaba a Masia, otra vez por, a Isaac y lateral, para el conjunto de Central Córdoba. Pelota para Messi, le hizo el túnel a Pérez, 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 le hizo el túnel a Pérez. Pérez, gol, 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 qué golazo de Lionel Messi, le pasó la pelota, ustedes ven, por sobre la cabeza, le hizo el prácticamente un sombrero a Beltramo, y de zurda, desde lejos, conquista el segundo tanto para el conjunto Charruga. La pelota se le fue, lamentablemente, al arquerito Alejandro Aedo, pero la maniobra previa fue extraordinaria de Messi. Yo creo que fue un sombrerito perfecto, y después del remate de zurda, creo que fue impresionante. Tiene toda la característica de un cuadrazo, de un futuro Barba. La pelota fuera del campo de juego. Emilio, ¿hay resultados finales, como habíamos dicho? Resultados finales, Benevento, Gimnasia en La Plata le ganó la Luz, 1 a 0. Belgrano en Córdoba cayó frente a Gimnasia Grimes de Cucuy, 3 a 0. Platense le ganó de visitante Argentinos Juniors, 3 a 2. San Lorenzo, 5, Huracán, 0. Y Banfield le ganó a Estudiantes de La Plata, 1 a 0. En La Bombonera, Boca y Ubles, 1 a 1. Bien, gracias, acaba de finalizar el último partido de esta tarde por el campeonato de fútbol infantil que organiza el Club Atlético Central Córdoba con la victoria del conjunto Charrua por dos tantos contra cero de Social Look en categoría 1987 por la zona B, que ya estaremos en un instante dando a conocer las posiciones de esa zona. Es lógico suponer que el clasificado en primer término es el conjunto de Central Córdoba que ha logrado tres triunfos en otros tantos partidos. Alicia, ¿cómo ha quedado la tabla? Categoría 87, Central Córdoba de seis puntos Social Look. El clasificado en primer término es un institution de Central Córdoba. El clasificado en primer término es un bloco especial de laию de mediano,